En esta edición, ¿cuál es el estado de salud de las intoxicadas con picado de verduras? Empleados y comerciantes atacados en un negocio de cereales. Continúa irregular el servicio de transporte en la Ruta 102. Es una familia que asegura llevar la música en sus venas. Gracias por ver el video.